¿Cómo interpretar lo que proyectamos? Todo lo que percibimos, no solo con los ojos, sino globalmente, es decir, todo lo que sentimos, vemos, pensamos, etc., corresponde con la proyección de un programa mental conflictivo que está funcionando en nuestra mente. Al ser nuestra percepción la proyección de ese programa, efectivamente el sentido de nuestra vida, en esta experiencia, consiste en perdonar esa proyección, que es la única manera para llegar a conectar con la causa de la proyección, el programa, y al darnos cuenta plena, cuenta de él, liberarnos. Este programa se llama Ego y proyecta relaciones y situaciones que giran en torno al miedo, la culpa y el sufrimiento. Decir reflejo es una buena indicación, pero como ves, nos puede llevar a confusiones si no vemos el cuadro completo. Lo que yo veo no es un reflejo exacto de la cosa Jorge, sino que mi manera de sentirlo me indica un tipo de culpa que habita en mi mente. Descubrimos el programa mediante el sentido. Si no sintieras nada al ver lo que ves, no cabría la pregunta, pues sin duda lo estás interpretando como un mero escenario y al estar en paz tu mente ya no es necesario el perdón. Si yo veo a un violador y siento una profunda rabia por él, estoy manifestando mi propio sentimiento de culpa por violar. Aquí lo normal es decir, pero si yo no he violado a nadie. Pero lo cierto es que si no estrictamente violar, sin duda, en otro grado, de otra forma, ese mismo contenido del abuso de otro, del atropello, de la invasión a otro o incluso a uno mismo, es algo con lo que te relacionas o te has relacionado en tu pasado, estando la culpa resultante por esta relación aún presente en tu mente. Entonces, si estás muy atento al funcionamiento del espejo y a su correcta interpretación, el sentir te indica que está presente en tu programa la culpa subconsciente por algún comportamiento abusivo, de otra forma, en otro tiempo o en otro grado, un contenido correspondiente a lo que proyectas. Lo que estás detectando es culpa que de otro modo sigue creando experiencia desde el inconsciente. Este darse cuenta, cuando se interioriza sin culpa, sino como una toma de conciencia limpia de una forma de culpa inconsciente, nos ayuda mucho en los procesos de perdón y nos permite liberarnos de un sinfín de situaciones emocionales que de otro modo son tan complicadas que nos atrapan en acusaciones, rabia, etc. He vivido muchísimas experiencias de liberación relacionadas con este proceso de la toma de conciencia del espejo. Esto que he contado, como cualquiera puede ver, no tiene nada que ver con justificar nada a nadie. Justificar algo a alguien solo tiene sentido si de verdad crees que el otro es otra persona que no tiene nada que ver contigo. En el pensamiento del perdón cuántico es fundamental asumir que realmente todos somos uno, en el sentido de que lo que percibes como personas son proyecciones de tu inconsciente colectivo. Realmente, más allá de esa percepción de un cuerpo, lo único que hay es conciencia, amor, ser. ¿Qué es lo que realmente eres? El perdón no justifica nada, todo lo contrario, ya que perdonar implica aprender a vivir sin juicios, al darme cuenta de que juzgar no tiene nada que ver con lo que soy. Solo me produce sufrimiento y separación de la vida y de mí mismo. Bien, un aspecto importante de este asunto es darnos cuenta de que el viejo aforismo de la nueva era, lo que ves es lo que eres, era inexacto. Lo que ves es una representación multimedia de aquello de lo que te culpas, es más exacto. Un aspecto importante de este asunto es darnos cuenta de que el viejo aforismo de la nueva era, lo que ves es lo que eres, era inexacto. Lo que ves es una representación multimedia de aquello de lo que te culpas, es más exacto. Gracias. Gracias por ver el video.